Aquí está con nosotros, junto al asistente del dirigente de los selecciones escogidos, José Leguer. José Leguer, ¿cómo tú ves al equipo que ha tenido un buen arranque de la temporada, un buen inicio que se ha dado? Muy bien, muy bien, el equipo está bien estructurado, el arranque que tuvimos al principio no tiene una buena posición hoy en día y un equipo, gracias a Dios, muy unido, que tiene una buena distribución de lo que es pitcher abridores con Relevista y muchos jugadores aportando, ya sea de la banca o empezando. Muy buena estructura, un equipo bien balanceado, que hasta ahora ha tenido los resultados esperados. ¿Cómo tú proyectas el trabajo de nuestro gerente general, José Gómez? Bueno, José ha hecho un trabajo excelente desde que tomó la rienda del equipo con la partida de Moisés hace dos años, ya este es su segundo año y él no se duerme, él busca las piezas necesarias y hace los movimientos necesarios que tiene que hacer. Siempre tiene un plan A, un plan B y un plan C en caso de que las cosas no resulten y la comunicación ha sido excelente. No hay quejas, muy buen trabajo hasta ahora y al pie del cañón en la lucha estamos ahora mismo. ¿Cómo tú te has manejado con el dirigente del equipo, del conjunto? Nos hemos adaptado muy bien a su estilo, él viene de dirigir en la AA con los Orioles de Baltimore, en Liga Menores y tiene experiencia, tuvo un muy buen año como dirigente en Estados Unidos y ha continuado lo que dejó Jay Stingler que fue quien empezó el equipo y él ha continuado con esa mística que siempre nos ha distinguido, gracias a Dios hemos sido dichosos de tener buenos dirigentes en los últimos años. ¿Cómo ha estado la armonía del conjunto? Muy bien, muy bien. La armonía del conjunto es algo que nos distingue, creo que es un emblema de lo que son los leones del escogido y gracias a Dios eso ha sido el pilar de nosotros que nos lleva a saber cómo rebotar de momentos malos. Gracias José Lleguero por estar aquí con nosotros y que el equipo tenga un buen éxito. Muchas gracias a ti Camila. Gracias Ibar. Gracias. 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 Gracias.